buenos días hoy hoy mira hoy no arranca ayer salimos a pescar y tuvimos un día un poco raro acabó el motor dejándonos tirados a la vuelta a la entrada de la bahía como se ha tirado Hemos quedado tirado Nos hemos quedado tirados Nos llevan a remoto Y nada, a ver que pasa Por la mañana estuvo un velero a punto de pasar por encima nuestra Y un poco dura la pesca Uno de los peores días... Uno de los peores no, el peor día desde que tenemos la barca De pesca Ahora os dejaré aquí un resumen Y nada, vamos a ver si podemos arreglar el motor Chopostero Manolo Chopostero Esto se lo come todo Mal bicho Vamos a ver A ver que volvemos el agua Un pajelito Bueno, está aquí Manolo sacando ahora unos jurelitos Le voy a poner a la armada Ya la tengo preparada Una armada con tres anzuelos Le podría poner un anzuelo extra en cada uno Pero la vamos a dejar así A ver... Jurelitos Uno Jurelitos Podría haber sacado tres Manolo Tú también lo puedes partir en tres Sí, en tres no me vale bien ¿Has perdido el jurelito? Está bueno Está bueno Está bueno Estamos bien, vamos ahí ¿Y lo dejan ahí? Sí, tiraré Aquí está cargando más jurelitos Venga, ahora sí Manolo Arriba Dame una recarga ahí buena Madre mía, madre mía Ahora sí, ahora sí Ahora sí que adorba bien Ahora sí que adorba bien ¿Va a sacar un jurelo yo o qué? Se fue Bueno, vamos a la tercera Aquí sí que va a cargar bien Aquí va a cargar pero bien Y tiene que estar hasta el calle Vamos Manuel Mira como le pega Mira como le pega Uh Sácame la recarga Manolo Que ya tenemos el punto Oh, chaval Si quieres bajalo que va a pillar un gallo Esos eran caballos Tú lo subo y le metes tú Sí, súbelo y metemos aquí los dos cañas Te ha pegado un atún de camino Manolo Y a la carreta abierta Y a la carreta abierta Bueno, Manolo ¿Qué? Mira abajo, depredados Tiro abajo Tira a ver si engancha aquí pescado Sí Tira, tira Pajeles, seguro Mira, mira, mira No me llevas la caña No me llevas la caña Parece que traigo un gallo tú Ya sí, traigo un jurelis 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 Un jurelido araña Un jurelido araña Y ahora se te va a caer el jurel como antes Coge el jurelo primero Ya, ya lo sé A ver si cojo la vina Vaya tela Vaya tela Wow, Manolo Mira Aquí hay un atunarro Hay un atunaco Jurelis Jurelis Un servio Un servio Un desocicante Metemos al vivo, Manolo Metemos al vivo Metemos al vivo Pregunta recarga Y ahora vamos a probarla al vivo A la vez que cojemos un más Ole, ole, otro colorcito Otra araña Y debajo Una salatina ¿Una lacha? Y la ha pegado hasta... Hostia, le han pegado la lacha Sí, yo no sé qué le han pegado Mira la lacha Vamos a poner una lacha amortífera Esa es la de este dibujo Arriba voy volando Ya tenemos aquí arriba una buena marca Nosotros estamos aquí ya Y ya estoy aquí a fondo con una buena lacha Ya saca Manolo ahora unas alachas Acá, por encima Yaiyorum Primero Elban Que white Por lo que se ve Bueno Donle Maxi Vale, Once Ya la Wie consciousness Lo que se ve Más DeIX 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 Por aquí vamos a otro calamarzo. Una pota. Una potita. Una potita para pescar dentones. A que se nos come el otro calamar, por la suerte que tenemos. Tenemos una potita. Vamos ahí calamarzo. Pues nada, hemos probado al vivo hoy. Le hemos dado más vuelta a la pota. Y no se moría, Manolo. Toda la tarde ando de vuelta a la pota. Más dura que el calamar. Pues nada, he sacado unos calamarcitos para pescar. Vamos a caer aquí con la mano. Vamos a caer aquí. Hoy los detes de estos nuevos me han dejado estrenarlos porque ya sabías tú que ganabas. Llamasita, ¿eh? No, no. No, no. Yo no te... ¿Tú dónde los tienes? Muévele, tío. El puerto le he movido. Están en el fondo. Están más movidos ya, Manolo. Tienes que estar locos ya de tanto movimiento. Tres o dos o qué? No, el chipirón. Guapo, guapo. 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 Ya me to los barcos vení de frente. Pues nada, hoy ha sido un día un poco raro, vamos ya para la casa a ver lo que sale de esto. Nos ha faltado menos que un piriquito. Hasta la próxima gente. Falta poco. Menos que un piriquito nos ha faltado. De frente no me jodas. Está girando. Ya me estoy diciendo que arranque para Lolo. ¿Qué ha visto? Mira que está girando ahora. Y ahora se ha dado cuenta. Ahora sí. Voy a ir quitándole la carcasa. Le damos a arrancar. Y vemos que le cuesta girar. Bueno, aquí tenemos unas bujías. Mira cómo estaba esto. Estaban destruidas. Y aquí las nuevas. Vamos a montarla. Tengo la llave de bujía. Mira, Manolo la está aquí liando. Me estaba entrando el barco azul. No pasa de rojo a azul. Este es el cambio de nueva temporada. Falta esto. Tera roja. Vamos, vamos. 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 Aquí tenemos el Epinrude, está agripado el cigüeñal, ha partido aquí el rodamiento. Aquí lleva una rajita buena y por aquí ha pegado mi rocecito.